Muchas parejas utilizan los servicios de organizadores de bodas para evitarse las molestias de lidiar con proveedores y con los presupuestos. Pero en Colombia hay novios que están denunciando estafas de preparadores que convirtieron su celebración soñada en una verdadera pesadilla. Diana Rincón nos cuenta más. Los preparativos de una boda pueden ser desorbitantes, por eso muchas parejas buscan ayuda para que su día sea perfecto. Uno se casa una sola vez en la vida, ¿por qué no hacerlo de la mejor manera y por qué no invertir en nuestra reunión? Y ese fue el caso de varias parejas de novios en Colombia, quienes a través de un sitio web contactaron a empresarios y organizadores para que les ayudaran a planear cada detalle, sin saber que eran víctimas de una estafa muy bien planificada. Pues el sitio mostraban un mirador donde se ve toda la ciudad de Bogotá de noche. Me incluía la comida, unos pasabocas, parte del licor, la música, el fotógrafo y los meseros. Además de la llamativa oferta de servicios, las tarifas que estas empresas ofrecían a los enamorados eran mucho más bajas que en otros lugares reconocidos. Y sin pensarlo, dos veces las parejas separaban la fecha de su boda con cifras aproximadas a los 3.500 dólares. El modo de operar de estos presuntos estafadores incluía pagar los gastos de una boda con el dinero que les había entregado otra pareja. Además, sobrevendían las fechas para que varios clientes terminaran casándose el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Faltaban dos semanas. Y se comunicó un abogado conmigo diciéndome que el matrimonio queda cancelado. Lo mismo le ocurrió a otras parejas que después de haber pagado todos los gastos, les cancelaron asegurando un falso incumplimiento en los pagos. Y al momento de reclamar, muchos de ellos incluso recibieron amenazas de muerte. Me quería ver la cara cuando me tuviera colgado de los pies en una bodega, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Y precisamente para evitar que el sueño de una boda se convierta en pesadilla, la experta en fiestas matrimoniales Gigi Mateos recomienda no dejarse deslumbrar por estas propuestas de planes matrimoniales, todo incluido. Porque podrían terminar solo en el papel y arruinando el día más importante de su vida. Al entregarle todo el dinero a una sola persona y al hacer contrato de todos los servicios con una sola persona, en caso de que esa persona no tenga la mejor calidad, definitivamente el reto que se corre es mayor. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.